Hola, buenas tardes. Bueno, acá en este caso estamos presentando a Walfred. La idea central es de poder comandar toda su casa a través de una aplicación. En este caso es un producto que se desarrolló acá en San Luis, enteramente. Y la idea es, a través de una aplicación, es estar en un teléfono móvil, un smartphone o una tablet, poder comandar cualquier artefacto de la casa. En este caso, por ejemplo, vamos a comandar una luminaria. Es la luminaria de pie, en el cual cuando le damos a encender, se encende la luminaria. También hay otras opciones, como puede ser comandar una persiana eléctrica o una cortina tipo roller, en la cual uno, a distancia, puede subir, bajar o también calcular la intensidad de la apertura de la presión. Además de estos dispositivos, se puede comandar lo que es la calefacción, el aire acondicionado central, seteando la temperatura en la que uno quiere que esté el ambiente. Y también hay algo muy interesante, que es de poder comandar todos los dispositivos multimedia que tienen control remoto. Ahora, a través de esta aplicación, desplazaríamos todos los controles remotos. Y habría un aparatito en la casa, que va a detectar qué dispositivos electrónicos como el control remoto tenemos. Y a través de la aplicación, se va a poder acceder. Y sería un mando real, universal, en el cual, con solo un desplazamiento de pantalla, podemos acceder y cambiar el volumen, dar play, pausa, a todos los artefactos. ¿Para esto es necesario que los artefactos que hay en casa sean nuevos o se le instala algo a esos aparatos para que puedan funcionar con la aplicación? No, lo que es domótica se adapta tanto a los artefactos antiguos como a los tomacorrientes. La instalación es muy fácil, directamente no hay que hacer daños en la estructura. Solamente se intercambian los que son los pulsadores o los tomacorrientes normales. Se van a comunicar una central bien alámbrica. Y a través de dispositivos móviles nos comunicamos a la casa, desde la casa, desde cualquier parte del mundo. Es una aplicación que, si yo tengo que instalar todos esos enchufes nuevos, digamos, ¿es caro para el usuario, para un dueño de casa? No, lo que es interesante es que es un producto que se hace interamente en San Luis. Entonces, los precios son mucho más adaptados a lo que es el país. Y a partir de 8.000 pesos se podría tener un kit mínimo, tendría una unidad central y para comandar hasta 6 dispositivos. Después el precio varía según la cantidad de metros cuadrados de la casa y por la cantidad de dispositivos va a aportar. ¿Hoy la aplicación para qué plataforma está disponible? Hoy está disponible para todas las plataformas de los dispositivos de Apple, pero más adelante va a estar para Android y para Apple App. Gracias. Un abrazo a ustedes.